He vivido en Monagrove toda mi vida. A personas no le gustan aquí, pero me encanta. No hay tiempo en el día cuando estás conduciendo por la carretera y no ver un gran camión. Solo tenemos un semáforo. Las cercas son... flacas. Muy flacas. Pero funcionan. Cuando Monagrove recibe un Waffle House, habría pensado la ciudad ganar la lotería. Se consideró la cosa más grande que suceda en Monagrove. Visitar algunos de mis profesores de la escuela primaria cuando tengo tiempo. Mi dirección es loco. Muy loco. Muy, muy loco. Vivo en Warner Grove, pero tengo un Oxford Dirección. Me encanta este pequeño pueblo y no quería vivir en otros pueblos a menos que fuera una ciudad más pequeña como... Bostwick.